¡Suscríbete al canal! Si hay alguna pregunta, algún comentario que quiere usted hacerle al cuerpo técnico, pues estamos a la orden. El teléfono es el 205-6300. También usted nos encuentra en el Facebook, aparecemos como MDM Deportes. Si usted quiere contactar a Gustavo directamente, lo puede hacer. Aparece como Gustavo MDM, el mío es Nayeli MDM. También nos localizan como arroba MDM Deportes y nuestra página de internet es www.mdmtelevisión.com donde usted puede seguir toda la programación. Y recuerde que por si cualquier cosa, que la lluvia, que el trabajo y que no le dio tiempo de ver nuestro programa en vivo a las 7 de la noche, o sea, en estos momentos no se me preocupe. Más nochecita puede vernos 11 y media y al siguiente día, si usted es bien tempranero, nos puede ver a las 7 de la mañana. Si es que no hay ningún pretexto, Gustavo. Y ahora sí, ¿qué te parece si mandamos a nuestro siguiente noto? Claro que sí. Vamos a nuestra siguiente información. Así es que, por favor, nuestro conductor. Claro que sí. El portero de Lebrije es Gerson Marín. Habla para MDM Deportes. Gerson Marín, quien llegó a la organización a Lebrije desde sus inicios, habló y fue contundente en decir que la liguilla es otro torneo. Sí, bueno, ya la temporada ya queda atrás. Ahorita es un torneo aparte donde tenemos creo que todas las posibilidades de salir adelante. ¿Qué pasó en ese partido contra Coras? Primer minuto, dos goles y para arriba. Sí, la verdad que se vio las ganas del equipo de lo que queríamos de salir a ganar y lo demostramos desde el primer minuto y todo el partido se mantuvo en orden y afortunadamente se nos dio la calificación. También mencionó que no cambiarán su forma de jugar, pues eso los llevó a la liguilla. Por otra parte, habló sobre su rival Dorados de Sinaloa. Pues creo que no debemos de cambiar. Sabemos nuestra forma de jugar es salir desde atrás, siempre con tener mayor control de la pelota y las pelotas, las oportunidades que tengamos concretar. ¿El equipo cómo está físicamente, técnicamente? Pues muy bien, imagínate, después del partido de Zacatepec, donde sabemos que estamos dentro, el equipo está muy motivado, sabemos que es un partido muy importante aquí en casa el jueves y sabemos que los dos partidos los podemos sacar adelante. Asimismo aseveró que se necesita del apoyo incondicionante de los aficionados, porque ellos están en los cuartos de final. Pues ojalá que se llene aquí el estadio, creo que la afición siempre pidió liguilla, ahora ya estamos y nosotros vamos a hacer la nuestra a la cancha. Para MVM Deportes, Jair Toledo. Bueno, pues vamos a ver Gerson Marín, muy motivado, muy contento y bueno, pues usted como líder de los porteros, ¿qué opina de esta? Pues la verdad que todos seguimos en la misma inercia, de que sabemos que ahorita todos los juegos son a morir. Y que, pues la verdad, nosotros no nos podemos equivocar. Y aparte de eso, pues sabemos que ahorita es la mejor forma de salir adelante, entonces es ganando, no hay de otra, no hay marcha atrás. Por supuesto, de vivas palabras de Gerson Marín, pues él asegura de que se encuentran muy motivados. Y ahora más que nunca no se pueden confiar ante Dorados, aunque estamos en casa, no se van a confiar y nos van a entregar un excelente resultado. Es por eso que hace la invitación también a todos los aficionados a que asistan este jueves en punto de las 7 de la noche, de tarde noche, vamos a decirlo, porque no es nuestra noche. Los boletos están en 50 pesos, la verdad están muy accesibles, así que vamos y apoyemos de corazón a Lebrijes de Oaxaca. Así va a tener que ser para este jueves. Nosotros de 7 a 8 el programa en vivo y terminando nos vamos a apoyar a Lebrijes de Oaxaca. Quiero mandar un saludo rápidamente, me comenta aquí el señor Alejandro y sus hijos que tuvieron la oportunidad de saludarme la otra noche cuando iban en el autobús, en el carro. Gracias por los saludos del programa de esa noche que los saludamos y hoy también están viendo este gran programa. Saludos a MBM Deportes y saludos a Nayere Ortiz y a todos los invitados. Ahí están, muchísimas gracias. Ah, muchísimas gracias. Señor Alejandro y sus hijos que están viendo este gran programa, les mandan un saludo. Ay, qué padre, súper bien. Muchísimas gracias, saludos y besos para ellos. Pues ahí está, muchísimas gracias. Y bueno, ¿cómo se encuentra Lucero Álvarez ya para este encuentro de este casi, casi fin de semana? Físicamente está bien, es muy mentalizado, sabemos que tenemos que cerrar la puerta en cero, que no puede pasar nada y que tenemos que dar nuestro máximo esfuerzo. Físicamente los dos, ¿cómo se encuentran? Los dos están en muy buenas condiciones, cualquiera de los dos puede ocupar la portería sin ningún problema. Qué buena idea. No, pues súper bien, claro. Al 101% Alegríges de Oaxaca para este jueves en punto de las 7 de la noche. El juego, así es que hay que asistir. 50 pesos los boletos, ¿cómo comentas? 50 pesos, hombre. Así o más accesible, ¿a poco no? Gran oportunidad, ¿verdad? Oye, pero ahora sí a ver nuestro conductor de día de hoy, que se prepare con la nota. A ver, por favor. Por favor. Entrevista a Alex Diego con todo y atajada de Jair Toledo. Alex Diego pidió el apoyo de la afición. El canterano de los Pumas de la universidad y ahora jugador de los Alebrijes de Oaxaca, Alex Diego, habló de la calificación del equipo a la liguilla. Hay que sucedieron muchas cosas, que la verdad que es muy raro que pasen tantas lesiones, tuvimos partidos muy irregulares y al final se consiguió el primer objetivo que era calificar. Entonces, bueno, ya estamos aquí y con toda la mente al 100 para hacer buena liguilla. Al cuestionarlo sobre si Alebrijes es el caballo negro de la liguilla, mencionó que es probable y que buscará con todo el campeonato. La liguilla ya es, sabemos que es un torneo aparte, sabemos que Dorado es un equipo complicado, pero bueno, el jueves estamos en casa, estamos en casa y vamos a tratar de sacar una ventaja para poder jugar en Sinaloa y poder llevar la serie. ¿Alebrijes es el caballo negro de la liguilla? Pues sí, me parece que sí, todo indica que sí, porque normalmente el que entra en último lugar es el que lo toman como caballo negro, entonces yo podría decir que sí. Por último, hizo un llamado a la afición para que se manifieste en el Coloso Discotel. El equipo ya está en la liguilla y no queda más que apoyar. Que vengan, que nos apoyen, ya logramos el objetivo que era calificar, que vengan, que lleguen al estadio. La verdad que sí es mucha diferencia cuando ellos llegan al estadio, cuando estaba vacío, entonces que nos apoyen, que todos juntos vamos a lograr esto. Para MBM Deportes, Jair Toledo. Alex Diego, buen jugador de Alebrijes y más que listo ya para arrancar este jueves. Sí, es un jugador que cumple dentro del campo dos funciones, jugar de medio contención o defensa central como está jugando ahora, como inició el partido pasado. Así que es un jugador que aporta profesionalismo, que aporta experiencia, un jugador que ya tiene recorrido en el fútbol mexicano. Pues ahí está, al 100%. Sí, y Alex Diego comenta de que aunque tuvieron partidos muy irregulares, afortunadamente estamos dentro de la liguilla. Así es que pues nuevamente hace la invitación a todos los aficionados. No nos vamos a cansar el día de hoy de decirles que tienen ustedes que ir a apoyar a Alebrijes de Oaxaca este jueves a partir de las 10 de la noche. Así es que usted, pues bueno, desde antes tome sus precauciones por aquello del tráfico y por aquello de las lluvias. Llegue usted antes al Estadio Benito Juárez y compre su boletito de 50, pero están bien accesibles. De verdad, no hay ningún pretexto para que usted vaya a echarle todas las porras a Alebrijes de Oaxaca. Gustavo, como debe de ser, ahí vamos a estar nosotros al pendiente. Es correcto, así es que nos vemos el día jueves en punto de las 7 de la noche para apoyar a Alebrijes de Oaxaca. Así es que no se puede perder ese gran juego puntualmente. Así es que estamos en casa y Alebrijes de Oaxaca siempre ha tenido buenos resultados dentro de casa. Ha hecho un gran trabajo, se han dado 2-3 derrotas, pero al final de cuentas los equipos que vienen a enfrentarse a Alebrijes, como que la piensan y no juegan muy cómodamente aquí en el Estadio Benito Juárez. No, lo que pasa es que tenemos una idea clara de juego. Se intenta jugar siempre al red del piso. La idea que tiene el entrenador Rajas es esa, proponer un fútbol vistoso, un fútbol agresivo, un fútbol ofensivo. Los rivales, así como nosotros los estudiamos, también ellos nos estudian y saben de la manera que juega el equipo. Si nuestro equipo está claro, si nuestro equipo juega de la manera que se entrena, difícilmente nos puedan sacar. Va a ser importante irnos con una ventaja de acá, va a ser importante que no nos conviertan goles, porque a partir de eso nosotros podemos manejar el fútbol que nosotros queremos hacer. Pero bueno, hoy por hoy los muchachos, la verdad, han trabajado muy bien, se ha trabajado a una intensidad muy alta, están muy mentalizados y siempre dicen que el que entra al final es el que entra más convencido. Vamos a ver qué pasa el jueves. Esperemos, eso sí, esperemos que la gente, la directiva ha hecho un esfuerzo para bajar los boletos, ponerlos accesibles, digamos, y esperemos que se llene, porque allá en Culiacán la gente va a apoyar seguramente. Esperemos que aquí en nuestra casa también pese, los jugadores hicieron la parte que les corresponde, ahora la gente, la afición aquí oaxaqueña tiene que hacer la parte que les toca a ellos, que es apoyar al equipo. Sí, lo comentó Alex Diego, ¿no? De que queríamos liguilla, están en la liguilla, ahora hay que ir a apoyar a Lebriges de Guadalupe. En efecto, Gustavo, y bueno, ¿usted qué opina de Dorados? ¿Usted cree que va a venir a encerrarse o va a venir a jugar a la ofensiva? La verdad es un equipo que tiene muy buenos jugadores, tiene grandes individualidades. Hoy por ahí el profe Raja le comentaba a los muchachos que ellos en nombres sí tienen jugadores de más trayectoria, tal vez. Pero nuestros chavos, nuestros jugadores, son jugadores con menos experiencia, pero con más hambre, con más ganas de crecer, con más ganas de triunfar. Y en la parte futbolística nosotros hemos trabajado para contrarrestar todo lo que ellos puedan traer, nosotros vamos a tratar de hacerlo mejor. Efectivamente, y nosotros somos testigos de esa hambre que tenemos como a Lebriges de Oaxaca de ganar, Gustavo. ¿Y qué te parece si nos vamos a nuestro siguiente corte? ¿Otra vez? ¿Ya? ¿Tan rápido? ¡Qué bárbaro! ¡Vámonos a nuestro corte después del corte! ¡Continuamos con más de Martes de Lebriges! ¡Acompáñenos!